Bueno, bueno, ya estamos llegando al destinatorio. Decirles que por aquí los encontramos a chinfanzas que están ahí. Ahí un saludito que quieran mandar, muchachos. ¿Algún saludo, Camila? Un saludo para la amiga Londra. Un saludo para la amiga Zenaida. Y un saludo para su esposo. Ahí estamos, para el novio de la amiga Londra. Así que por aquí están estos muchachos. Al cargo le habían llevado la troca. Ah, o sea que el carro es del nene. Uy, chica, a otro nivel el viejo. El propio José. ¿Cómo estamos, José? ¿Bien, ustedes? ¿Para la iglesia? Sí, le damos ya. Mande un saludo ahí a la gente que lo mira ahí en la USA. Ven a pasar porque viene el carro. Y haganle la invitación ahí para las fiestas patronales ahí de alguna. Que nos colaboren con algo ahí. Un premio, una canastilla de 25 pesos. Una montura necesitamos. Una monturita. Que nos echen la mano para los cabezas ahí de síntomas. Ahí para las fiestas de la iglesia. Sí, las fiestas de la iglesia. Ahí está. ¿Pueden apoyar ahí? Ahí está. Mi gente bella, si usted quiere colaborar ahí. Osuera es de la misma edad de nosotros. Los hemos criado así. Yo era la biblita de José, cuando estaba chiquito. ¿Bien, vámonos? Sí. También tenía miedo para bajar el puente cuando lo hicieron. Nosotros le ayudábamos. Así que díganles ahí que pueden colaborar ahí los amigos con algo ahí para las fiestas. El 22 de diciembre. Para leer realce ahí a las fiestas, sí. En la comunidad de aquí, en lo que es la iglesia, celebran las fiestas. Comienzan el 22 con carreras de cinta. 23 la coronación. Ajá, coronación. El 24 hacen vigilia y el 25 celebran las fiestas de los niños. Las fiestas de los niños hacen concursos en sacos, palos encebados para adultos y para niños. De todo. Sí, es un premio. Así que ahí les esperamos. Bueno, primeramente Dios. Bueno, pues que le vaya bien, Josécito. Josécito. Y la toallita, Josécito, ¿está bien? Ahí está algo malita. ¿Está algo enfermita la toallita? Tiene un gran dolor de hueso por ahí. Híjole, hombre. Tiene un gran dolor de hueso por ahí. Ajá. Ojalá que primeramente Dios, porque se mejore ahí. Al rato le caemos ahí con todo y todo. Y ese regalo usted se lo trae a mi mami, René. Sí. ¿Es que me trae? Como garrita, yo casi no quiero a la niña Berta yo, güey. Ajá. Garrita, el niño, güey. Los yernos. Este pechito, güey, eh, para la Berta, güey. Llegaron los yernos. Claro, ya, Berta. Los yernos queridos, llegaron. Llegaron los yernos. Dice que regalía, me trae trabajo, me trae hijo. Miren. Ya cuando está en punto, ahí te van a pasar así. Ah, estas son de las gallinas abadas, mira. Estas van a ser abadas. Estas van a ser así, a ver. Sí, a ver. Todos son de las gallinas, mamá. Eso lo ama, pero eso lo ama. Están chulos los pollitos, güey. Váyanla, este aquí te traigo. Esta sí me la pagas, mami, porque pues sí. ¿Cuánto diste, pues? Un dólar. Yo te voy a dar dos. Sí, como la cita, la mía Berta, mamá. Qué cigarrita, sí. Siempre, siempre. Yo tengo agua hasta las malas miradas, hijo. Váganme una mirada a ti. Váganme, que yo sé las pago. Llegaron la mala mirada. Háganme una mirada, mamá. Háganme una mirada. Háganme una mirada, corazón. Pesina. Sí, eso se va vigiándonos andados. No sé qué los pollitos están. Y acabo de ir a arreglar para irlos a meter ahí, fíjate. Ya adivinamos nosotros. las gallinitas se tengan encerradas rena la va a comprar para mi a ver como un burin quiere la niña y yo ya no compran dos coras pero para mi es tan chulo los pollitos si yo los iba a ir a traer en el oscurito los iba a traer esta lastima yo ando aqui mis pesos yo no los traje presto nene presto un dolar yo si te presto como estan? todo bien? miren este pan artesanal traído del cocalito a mi de este que me gusta de catarita yo pensé como usted del cocalito yo pensé que es de allí yo quiero este o ya no? de la colonia de la colonia vea yo es como aqui en cuilapa tiene el negocio estas dos van aqui yo voy a agarrar una yo he agarrado una ahora voy a agarrar una dos tres si lo pudieran tocar quiero ver de cual otro mariela elotito es el que le gusta a usted no? cual es? elotito no 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 hay que hacer mariela elotito mariela elotito mariela elotito no pero no me gusta así tiene poquitos anaranjales 1 a 1.25 pago yo y ya va a ese ya por eso pagándoles mar muchas gracias bueno le va bien que muchos hijos pario ni su barriga lleno el dicho salvadoreñamente dímelo salvadoreñamente el que muchos hijos pario ni su barriga lleno nunca su panza lleno y ese dicho no es cierto porque nosotros parimos no criamos DÍ中共 digo estaba chiquiti cuando escucha he dicho no es que no es un dicho no he oído honoring la palabra de Dios que dice paridaz a la palabra paridad y y cuando hay por el agrícola de veras como por el agrícola me puedes depositar le digo este y le diría hasta donde está por el agrícola solo medias lenguas los dos aquí ellos definitivamente no, pero la niña Berta como no pude ir aquel día, medias nariz o nariz no pude ir por una corepana niña Berta por una corepana diga medias nariz o nariz ya no fui ya viene ya ya viene yo eso no lo puedo decir yo solo en inglés hablo solo en inglés puedo hablar una corepana de la que usted quiera aquí ve, hay dona, budín que perecha pan de carcañal María Luisa me desnericionaré no, no puedo ya intenté se creía despacito me me des na si me 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 des nariz son r sí i t en esta bolsadita pero como esto yo está llorando el viejo y el carnal está caño igual que nosotros ah el carnal el carnal está caño les voy a contar una pasada de cuando yo estaba morrita morrita para el 15 de septiembre estaba muy chachita pero iba a los bailes porque fue para el 15 de septiembre como yo me gustaba echar un gargueado entonces ya hemos ido para el 15 de septiembre yo con mi hermana mi papá los dejaba ir porque así como trabajábamos teníamos derecho de disfrutar de menear el tajoncito entonces y mire comenzó el bailongo como tipo 3 de la tarde rato pichote es que era el 15 de septiembre temprano comenzaban antes a bailar no de noche que hoy ya saben porque no de noche entonces pues entonces vino un muchacho bueno me quería por ahí tirar los chumbos entonces me dijo que me iba a pagar la entrada valía dos pesos la entrada y a la otra hermana mía le iba a pagar el otro el otro muchacho lo quería colocar por ahí en un zancudo y entonces vaya pues le dije yo pero me pagó los dos pesos porque antes era peso y ya bueno me bailé la primera con él pero yo asegúnte que yo y él quería que bailara solo con él ay es que como así fue el que paga la demanda ah que malodo no tiene que bailar con el que quiera fue entonces bueno pues bueno una la primera la bailé con él ya la segunda me llevó a sacar otro muchacho fui con él lo dejé a él a la otra fui con él a la otra fui con otro y así y ya después bien enojado enojado porque ya no fui con la otra bueno y me voy yo por allá estaba él secreteando con otro y me voy yo mire disculpe le dije yo si por otro tolar es que me ha pagado le dije toma le dije no me lo agarró pero lo quiso que se salió del baile se fue para la casa porque yo le dije yo no voy a bailar con usted le dije yo voy a bailar con él que me venga le dije y él ya comprándome con dos pesos hombre si es cobertito y rengue con una cora que quiere comprar uno igual este junto igual que este oye que fumo es la palabra le dije una corita me está comprando una corita me está comprando una tía mambo bueno ese dicho era para René o sea que mi mami lo aplicó a René así que despedimos este video y nos vemos en un próximo próximo